Pedro puede coserse camisas por día después de 3 días de entrenamiento ¿Dónde? Y nada, se coser Donde C son las camisas y T son los días Después de cuántos días, o sea, T Entonces ya sabemos que T va a estar en la respuesta Entonces vamos a sustituir T 5.0 en A 9.78 en B 1.080 en C Y 1.386 en D Y vamos a hacer la ecuación Entonces 400 menos 400E A la menos A Entonces eso me va a dar 397 Son 300 las que tienen que Las que tienen que darnos Con B Dada 399 Con C Dada 264 Y con D Dada 299 ¿Qué es redondeado? Son 300 Por lo tanto la opción D Va a ser entonces la opción correcta ¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.